¿Ya le dieron? Sí, gracias. Porque si no empezamos desde casa, desde las familias, desde las escuelas, desde bibliotecas, cafés, internets, entonces no podemos dejar todo en manos de un gobierno o de un empresario. El chiste es que nosotros que estamos cuidando que hay un bienestar para las familias vulnerables pues entonces informarles de este mal y darles herramientas, darles un 089 donde ya lo pueden denunciar.